¡Ey! ¿Qué pasa exiliados? Estamos en un nuevo vídeo, hoy nos encontramos ahora sí en el último episodio de Sound of Wars Canciones de Guerra, episodio 10. Esta vez continuaremos con la parte 2 debido a que el vídeo tiene una duración de unos casi 24 minutos y decidí partirlo a la mitad. Así que nada, ayer en teoría ya habréis visto el episodio, la primera parte, hoy continuaremos con la segunda para que no me matéis así fuerte, os lo voy a traer así juntito. Así que chicos, espero que os guste y vamos al lío. Pues lo dicho chicos, ya estamos por aquí, lo habíamos dejado donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, he simplemente vuelto para atrás un par de segunditos para recordar un poquito lo que había pasado, ¿vale? Así que chicos, vamos a verlo. Los Voltaris querían abrir otra vez el portal al Nether para supongo reunir las fuerzas con el Nether y poder acabar con todo. Hasta exactamente que viene el ejército a por ello. Voltaris, incluso después de todo este tiempo, no sabes cuándo admitir la defensa. Y ahora es cuando sale el resto de los clanes. Pues no solo vino él, obviamente. Ese Voltaris tiene la espada de Talevus, es el que mató a Talevus, también tiene sus dos canciones. Aparte de alguna que otra que seguramente tengan también los Voltaris. ¡Oh, fuck! Esto ya es nuevo. Hostia, ¿ese es el portal, tío? ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Están movilizando canciones ya, ¿eh? ¡Una canción de escudo! ¡Oh, Dios! Y vaya canción de escudo, ¿eh? Una canción... ¿Una de ataque? ¿Se controla ahí de tal? ¡Oh, fuck! Ahí va, la espada de Talevus, ¿eh? Yo creo que ya era Talevus, vaya. Pero no me equivocaron, porque si no... Me vais a hautear fuerte. ¿Cómo? Están peleando los Arduri. Los Voltaris se me gustan, ahora van a poder ir, pero bueno, se estén ahí. ¡Hostia, cristales! ¡Qué guapo, tío! ¡No! Estoy haciendo las habilidades. Estoy haciendo las habilidades... Las canciones de... 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 De este desgraciado. ¿Qué tal, eh? ¡No, tío! Lo está reventando. Ojalá... De verdad que el portal de Minecraft fuera tan espectacular como... Como en esta serie, ¿eh? Te lo digo en serio. Es que ese dash parece que no, pero... Es una canción buena, ¿eh? ¡Atentos! ¡Se viene! ¡Se viene! Ahora sí, ¿eh? ¡Se viene! Ahora sí. Estos dos son los efasos, digamos, ¿eh? Estos dos son ahí... Los guerreros buenos. Están viendo que están perdiendo. ¡Hostias! Que los Voltaris no son malos peleando para nada, ¿eh? Bueno, salvo alguno que otro que siempre está la sensión, pero... Oh, fuck. Oh, fuck. ¡Oh, fuck! ¿Y estos dos? ¿Por qué están peleando con nada aquí dentro? Oh, tío. Pero vaya nivel de pelea, también te digo, ¿eh? Vaya nivelazo, ¿verdad? Me llaman Deathsinger. Me llaman Deathsinger. Este es el Deathsinger. Por eso fue que desaparecieron. ¡Tidesinger! ¡Hostias! Por eso fue que desaparecieron. Pero realmente sus canciones... No son... ¡Hostias! ¡Chaval! ¡Qué imposada, tío! ¡Oh, Dios! Es que... ¡Oh! Me pone callón, ¿no? Mira eso, tío. ¡Qué nivelazo, tío! ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo, tío! Cualquiera de los dos que gane... Va a estar muy complicado... Para el ejército enemigo, ¿eh? ...para el ejército enemigo, ¿eh? ...para el ejército enemigo, ¿eh? Y me pregunto... ...¿qué harías si hubieras dado a los Primes? Los Primes siempre han sido tu deseo, no mío. No, 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 no. 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 Demasiado poder. Tal vez te pueden nublar la mente. ¡Fuck! ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Tiene dos armas, el rata! Una lanza extraña de dos hojas por delante y por detrás y una espada. ¿Qué estás haciendo aquí, Ingressus? ¿Qué tipo de magia estás intentando deslizar? ¿Por qué tú quedaron atrapados? No saben realmente cómo está la cosa afuera. No saben cómo está la cosa afuera. Pero es cierto que ellos quedaron atrapados ya en el final de la guerra casi, digamos, ¿no? Entonces... Bueno, al menos eso es lo que yo creo, vaya. Entonces ellos ya tienen una idea de que este Voltaris, el Deathsinger, ya ha perdido. Pero no... 100% digamos. Estos son mi gran adversario, Achillian. Estos unidos los clans, alineados con los Endernites, y trajeron un armado que nunca esperaba destruir. Y tú, Achillian, estuvo entre mí y las canciones primeras. ¿Recuerdas quién era? ¿Quién sugirió que yo entrara el torneo en el primer lugar? No puedo ganar este guerra. No ahora. Pero yo voy a volver. Llega después de que esta guerra se termina. Y yo he olvidado. Cuando Ardonia se creó muy fuerte. Y mis enemigos se haguen. Y cuando tú no te vas a ir, Para detenerme Hostia Esfadadísimo el tío, eh Es que es brutal, tío Utilicen varias canciones al mismo tiempo Y todo, eh O sea, las van combinando Y todo, tío, está guapísimo ¿Pero esto qué es realmente? ¿Lo que está pasando ahora? ¿O lo que pasó en el pasado en la Gran Guerra? Es que esto creo que es el Nether Ahora el tío va a volver al mundo Donde están ellos reunidos, en teoría Las canciones Esto fue lo que pasó en el pasado Esto fue lo que pasó en el pasado, gente Entonces, si recordamos Según lo que nos han ido contando El Death Singer y el Tide Singer Supuestamente se batieron en duelo Al final de... o en la Gran Guerra Como dicen ellos Y como que desaparecieron de repente los dos Dejando sus canciones O sea, realmente Death Singer acaba de dejar sus canciones Y se acaba de pirar por el portal Con lo cual esto viene a ser el pasado Ahora veremos lo que pasa con Tide Singer Supongo lo Porque realmente lo tiró por ese barranco Pero no hemos sabido nada más del... Aparece ahora en este mundo Que ida de olla No entiendo nada No entiendo nada Pero espectacular No entiendo nada Pero espectacular No entiendo nada Pero espectacular La lucha debe ser Super épica Ahora mismo, man De todos modos Tide Singer Supongo que no ha muerto Pero esos saltos Me han dejado flipando La verdad O sea Supuestamente Hay como una... Unos rumores o demás De que va a haber una segunda y tercera temporada O algo así por el estilo Lo cual me impresiona muchísimo Tío, quiero verlo De hecho Guay, aquí los paisajes Nos lo están enseñando Tío, pero están brutales Tío, de verdad Está muy, muy bien hecho Puto amo lo que lo hizo, tío Y... La cosa es esa He visto que también hay unos trailers Pero es un trailer Es un trailer fandom Con lo cual No es de... Que vaya a salir de... De los autores principales Digamos, ¿no? Entonces... Mmm Y de hecho, bueno Hasta lo que he leído De este mismo trailer Eh... Fandom No es que vaya a hacer la serie Sino que simplemente hizo el trailer O algo por el estilo Y ya está Tampoco es que me lo haya visto, ¿no? Pero... Mira las menas de diamante Ahí colgando, tío Hola Es que de verdad, tío Es una... Es una serie Que está muy bien hecha, tío Está muy bien hecha Es cierto que te explican Te van explicando cosas A lo largo de los distintos episodios Pero también es cierto Que hay cosas que no te explican O sea Que tienes que irlas entendiendo Tal vez mirando varias veces la serie O mirándote a cosas por fuera Informándote un poco Yo, bueno Tengo la ventaja De que vosotras sois unos grandes Y vos me lo comentáis en los comentarios Así que Puedo enterarme Un poquito mejor Y la verdad Está impresionante, tío O sea, porque es un mundo Que no es un mundo Superficial Para ver la serie Y ya está Sino que es un mundo Donde tú ves la serie Pero puedes indagar más O sea Es como un mundo Que tiene más detrás De lo que enseña realmente A cara superficial De la serie, ¿sabes? Como todo Todas esas cosas Que a lo Bueno ¿Cómo se llamaba este? A Igneus Que era un magne No sé qué Le encanta la lava Me lo habéis dicho En el anterior episodio Eso no se los explicó En ningún momento Hasta que Se lanzó a la lava Directamente En el anterior episodio Con lo cual, oye Muy bien, tío De hecho Creo que no va a haber Nada más Creo que no va a haber Nada más También Un detalle Muy importante Es el hecho De haberlo hecho Tal vez en inglés Que es el idioma más General, digamos, ¿no? Y Y haberlo puesto Con subtítulos O sea Porque han puesto subtítulos En varios idiomas O sea Espectacular, tío Para que No solo puedas Ver si eres inglés Una persona de origen inglés O que habla inglés Sino que también Puedas verlo Una gran cantidad De españoles Y latinoamericanos Porque realmente El español No solo es El latino O el castellano Sino que Se puede entender Realmente El español Aunque sea Latino o castellano Lo he dicho anteriormente Y otros más Y diez más, tío Creo que estaba Ruso también Además Y no sé qué más Y muy bien, tío De hecho, bueno Ya Bueno, aquí lo voy a ir adelantando De tus o los créditos Ahí podemos ver Las islas flotantes Las islas flotantes De Ataraxia Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Y la verdad Sería espectacular Que hubiera una segunda Y una tercera temporada O sea Que siguieran Con esta serie Porque es impresionante Y la calidad De esas letras Mira eso, tío Esto parece una producción Literal O sea Que hay algo Tidesinger Renace Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No podía morirse ese tío Solo con un empujón, tío No podía morirse ese tío Con solo un empujón, tío Así que nada, chicos Juegos y cosillas Ya sabéis Me lo podéis dejar aquí abajo En los comentarios He visto que os ha gustado La idea de reaccionar A los bloopers Las escenas falsas De esta serie De Song of Wars Así que después Lo haremos seguramente Bueno, pues en unos días En un breve tiempo Así que chicos Muchas gracias por haberos pasado Por haberos llegado A este punto del episodio Espero que os haya gustado Si es así Dejar vuestro likecito Dejarme aquí abajo En los comentarios Juegos Si es que me queráis ir comentando También sobre todo Si la segunda temporada O el tema de los trailers O todo esto Pues informarme un poquito Y ahora sí chicos Por aquí ya sabéis Que os dejaré La lista de reproducción Que seguramente Vaya a ser una especial Para Song of Wars Aparte de las video reacciones Así que bueno Lo tendréis por aquí Y por aquí tendréis Un video O una lista de reproducción Que también os puede interesar Por aquí también Tenéis el botoncito Para que podáis Suscribiros al canal Así que nada chicos Solo recordaros Que activéis la campanita Para que os notifique Porque a veces No os notifica bien Y demás Que me lo habéis comentado Así que activad la campanita Y si no Pues meteros en el canal De Discord Que está abajo en la descripción Que yo también suelo notificar Así que chicos Nos vemos en la próxima Ya sabéis A seguir jugando Adiós Adiós